Blancanieves Salgado es una mujer de 67 años de edad que padece desde hace 3 años de artrosis. Ella tuvo que buscar ayuda médica al ver que su vida cambiaba y presentaba de manera constante dolor en la rodilla, lo que no le permitía llevar su vida de forma normal. Ah, del dolor en la rodilla, porque no podía ni doblarla, ni acurrucarme, ni nada, porque el dolor era demasiado fuerte. Entonces por eso me vine para acá. Tengo 3 años de edad de estar viniendo acá. Aquí cuando me hicieron el examen me salió desgaste. Y yo camino como, maté al kilómetro creo que camino. La artrosis es una enfermedad dolorosa y degenerativa que afecta la calidad de vida de quienes se la padecen. No tiene cura y aunque ataca a personas de ambos sexos, afecta más a las mujeres en edad avanzada. La artrosis es una enfermedad que se caracteriza por desgastar el cartílogo articular. Lamentablemente la ciencia médica ha tenido grandes progresos en el manejo y tratamiento de la artrosis, pero no hay cura todavía. Y estamos viendo cómo cada día aumenta el número de pacientes aquejados por esta enfermedad que es de tipo degenerativo. Afecta a ambos sexos, pero preferentemente afecta al sexo femenino. Alrededor de los 50 años la curva está más o menos pareja, pero después de los 55 a 65 años la curva se empieza a ver que afecta más al sexo femenino. Diariamente las personas llegan al hospital escuela aquejadas de dolores o de inflamación en articulaciones, especialmente en la rodilla, sin existir traumatismo. El paciente acude a un centro hospitalario quejándose de mucho dolor, quejándose de inflamación. De 10 pacientes que estamos viendo, 7 aproximadamente ya vienen con artrosis en distintos grados de presentación. Cabe mencionar que antes se asociaba a la aparición de artrosis con la edad avanzada de quienes la padecen. Pero ahora, según estudios, esta también puede estar relacionada a factores genéticos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz, con imágenes de Aníbal Racarte, informó Delia Arita.